Más era mi intención, te juro, no estaba de humor Como personaje secundario, creo que soy mejor No me vas a hablar, quedé sin ganas de conversar Con los ojitos rojos, sin saber ya ni por qué llorar Perdí la cabeza y ni la quiero encontrar Que se ha vuelto un remolino, demasiado difícil de cifrar En un intento, intento de ocultar Sentimientos los perdí, no siento nada Cállate ni te disculpes por mí Falta de mecanismos albolares La defensa propia, déjame llenar las hojas De palabras que no va a decir Las canciones tristes van a peorar el sentimiento Porque si hay algo que no hago Cuando escribes nunca miento No digas te quiero porque se lo llevo el aire No quiero amar pero amo, pero amo que me ames Cállate ni te disculpes por mí Falta de mecanismos albolares La defensa propia, déjame llenar las hojas De palabras que no va a decir Cállate ni te disculpes por mí Falta de mecanismos albolares La defensa propia, déjame llenar las hojas 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 Gracias.